¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live de cada semana aquí en El Heraldo titulado después de la función con lo último que pueden encontrar obviamente en plataformas y en salas cinematográficas. Me acompaña como toda la semana mi querida Mon, ¿cómo estás? Monserrat. Muy bien, Óscar, aquí muy emocionada con dos producciones que vaya que nos van a dar de qué hablar, no sé qué te hayan parecido a ti, pero. Son tres, tres, ¿eh? Bueno, tres, 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 la casa de las llaves también. Este. Les advierto, Nokia Terapia, entonces vengo de un ogro, amigos, para que no se saquen de onda, porque es que luego me regañan. Yo sí fui y también ando de ogro, Óscar, ¿qué te digo? Estoy tan de malas, amigos, pero ahí les va. Vamos a hablar primero de la entrega de los, de los emis. De los emis. Que sucedió el domingo pasado. En general, te voy a confesar algo, me pareció una ceremonia muy entretenida, con muy buen ritmo, mucho mejor que la entrega de los Óscares. Luego, de repente, leía críticas, ¿no? Del espacio. Es donde se puede hacer ahora, amigos. No hay auditorios que se les permitan. Se trabaja con lo que se tiene. Exactamente, es lo que hay. Ahora sí aplica eso, caray. Entonces, de repente, ya sabes, los trolls, que nada les parece. Este, que qué lugar tan más espantoso, que no sé qué. La verdad, creo que estuvo increíble. Y luego, que estuvieron los ingleses, que fueron los reyes de la noche, obviamente, en un lugar muy particular en Londres, me pareció la decisión más inteligente de producción. Estuvo muy predecible, pero esto, ¿sabes qué, Montserrat? Aquí, cuando es predecible, no es sinónimo de aburrido. No. Sí, sabíamos que Ted Lasso y que The Crown, la corona, iban a ser los ganadores, ¿no? De prácticamente todo. Todo. Realmente, yo no me sorprendí en lo más mínimo. Este, el premio que más me emocionó fue el de Gene Smart en Hacks, porque para mí esa serie me parece un descubrimiento. Esto fue de las, es de las cosas que me ha dado alegría en los últimos meses, este, viendo contenidos en plataformas. La pueden ver en HBO Max. Y ella está espléndida y es el corazón de la serie. Por supuesto, yo soy fan de la corona. Me parecen pequeñas películas cada episodio. Qué bueno que se lo dieron a Olivia Colman, porque ella se retira del personaje. Entra en Mel de Stotton a interpretar a la reina. Y como ella lo dijo, es una muy, es una muy buena partida. Pero realmente creo que, desde mi punto de vista, el discurso más conmovedor fue el de Kate Winslet. Sí. Porque es una, habla de una mujer tan brillante, lleva, es evidentemente que ella llevaba el control de la serie, que es una plataforma para su enorme talento, pero a la vez es muy compasiva y muy generosa con sus compañeros. Y todos, 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 todos lo manifestaron. Incluso Jean Smart, quien interpreta a la mamá en esa serie, pero es la protagonista de Hacks, por la cual ganó un premio. ¿A ti qué te parecieron los síntomas? La verdad es que a mí me parecieron bastante bien. Eran como 500 invitados. Les pidieron comprobante de vacunación y prueba PCR. Es lo que nos toca vivir hoy, como dices tú ahorita. Y pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. Más allá de hablar de los premios, que me dio muchísimo gusto el premio a Ewan McGregor por Halston, les dijimos aquí que su interpretación era muy buena y me parece merecidísimo ese premio. Un poco a la Mauricio Garcés, ¿no? Me da la impresión que vio dos o tres películas de Mauricio Garcés. Pero bien, lo premiaron, ¿no? Exactamente. Y luego, se me acaba de ir, este Bill Porter, el de... Bill Porter, el de Pose, exacto. Que con el outfit que entró también fue espectacular. No, siento que iba hasta recatado, conociéndolo. Pero se veía espectacular. O sea, bueno, a mí me encantó cómo iba. No sé, no sé. A mí me pareció espectacular. Y bueno, sí, todos los premios a The Crown que ya habíamos visto. También a Gambito de Dama, que también lo hablamos aquí, que fue una gran miniserie. A Ted Lasso, me encantó que le dieran tantos premios por tantas cosas. Porque es una serie que está muy bien hecha. Y que no mucha gente se ha dado la oportunidad de ver por qué está en actitud. ¿Estás viendo la segunda temporada de Ted Lasso? Voy al día. Me falta el capítulo de esta semana nada más, Oscar. ¿Qué te parece? ¿Está el nivel de la primera? La segunda, sí. A mí sí me parece que está el nivel de la segunda. Pero este último capítulo que trata nada más sobre el otro coach, el que es como callado. Que me parece un actor azazazo porque sin hacer nada hace mucho. Ese capítulo sí ya me pareció un poco de relleno. Que fue, no sé si ya lo viste, Oscar. Que nada más es como de lo que pasa cuando pierden y él se va por ahí y se pierde. Ese sí ya no me gustó tanto. Pero fuera de ese, me parece que sí sigue estando al nivel. A mí me encanta. Y bueno, el personaje Roy me parece sensacional. Entonces, bien ahí que también le dieran. Él se llevó un Oscar por ese personaje. Entonces, me gustó la ceremonia, Oscar. La verdad es que la disfruté y no me aburrí. Oye, hablando de Ewan McGregor y de que le dieron su Emmy por Halston, el cual yo dudé que se lo fueran a dar. Honestamente, yo no fui tan fan de su trabajo en la serie. Pero ¿quién soy yo, verdad? Para opinar cuando la academia le da un Emmy. Oye, ¿qué sabes de la serie de Obi-Wan? Híjole. Se ve que va a estar buenísima. Todavía no hay muchos detalles sobre cuándo va a suceder en cuanto a, qué va a suceder en la historia. La temporalidad se ubica antes de que pasara la trilogía original, ¿no? Antes de que empezara New Hope, que es la película número uno, pero la original. También se sabe que va a regresar por primera vez desde hace muchísimos años el actor Hayden Christensen, que es el que interpretó a Anakin Skywalker, va a regresar para esta serie. Entonces, la verdad promete mucho. Vi por ahí un tráiler en YouTube, Oscar, que me parece que sí es fidedigno, pero yo nunca me enteré cuando lo lanzaron. Pero se ve bastante bien. Es fidedigno, es la cosa más pirata del mundo. No, hombre, claro que no. Sale Hayden Christensen. Porque andas en el internet profundo. Ando en la Deep Web. Se lo volé a Disney. Pero bueno, se ve buenísima la serie. La verdad es que a mí me emociona mucho. Lucasfilm llegó a un acuerdo para que regresara este actor, este de Anakin Skywalker a la pantalla de Disney Plus. Entonces, hay que ver. Pero a mí Ewan McGregor es un gran actor. Obi-Wan Kenobi es mi personaje favorito. Entonces, va a estar maravillosa. Oye, Raz, vayamos a romper corazones porque andamos de malas, ¿no? Y queremos que nos acompañen en esta amargura y en esta soledad. Entonces, para todos los fans de Max Rini, pues parece ser que, y yo lo veía venir, ¿eh? Porque se ve, qué horror el set de Grey's Anatomy. O sea, corren la gente, ¿no? Por grosera, actores con los compañeros. O sea, Isaiah Washington. Todo el mundo se pelea con Shonda Rhimes. Hay que acordar a Isi, ¿no? La actriz que interpretó a Isi. Katherine Heigl, que le fue fatal, ¿no? En su intento por ser estrella de cine. Parece que todo el mundo sale corriendo de ese set. Que yo he trabajado en ser tóxicos, pero entre más leo de Grey's Anatomy, dices, caray. O sea, he trabajado en Disneylandia. Sí. Con Mickey Mouse comparado con él. Bueno, acaban de sacar un libro de una autora quien es una insider, podemos decirlo, muy importante, de la televisión norteamericana que se llama Lynn Rice, que se ve que siguió año con año las temporadas de Grey's Anatomy, pero no solamente como una espectadora, sino realmente como un testigo y que seguramente estuvo presente en el set. Hizo muchas entrevistas. Dos de los productores que ya no trabajan en la serie confesaron que realmente la salida de Patrick Dempsey fue porque ya nadie lo soportaba. Y llegó un momento donde Shonda Rhimes habla con la gente de la cadena de televisión, quienes obviamente, pues, algunos estaban a favor de Patrick Dempsey porque significa un nombre en una producción y la serie es muy exitosa. Y había quienes lo defendían. Entonces parece que Shonda Rhimes en algún momento dijo o él o yo. Obviamente, pues, si ella es la creativa y la showrunner del programa, se tiene que quedar ella. Pero qué ambientes tan terribles. Me dan muchas ganas de comprar el libro y leerlo. Perdón, amigo. Me dan voy a leer a Gabriel García Márquez y Octavio Paz en este momento. Pero, bueno, Patrick Dempsey se ha acusado de aterrorizar a los actores. En particular a Ellen Pompeo. Parece ser. Yo creo que sí deberías comprarlo, Óscar, porque me estás contagiando tu emoción de leerlo y así nos cuentas la verdad detrás de Grey's Anatomy. Pero quieres, eres como mi hermana, así de léete, eres el tabique del libro, de si me lo cuentas, ¿no? Si quieres yo lo leo, pero tú lo estás disfrutando tanto al decirlo, te estás imaginando lo peor que pudo haber pasado en ese set, que quiero que me lo cuentes a través de tus ojos, quiero tu interpretación. Eso pareció presas. Vámonos, vámonos con los comentarios de Prey, que se llama en inglés, película alemana que llegó a Netflix, ¿no? Y que se convirtió en trending topic la semana pasada. Vas tú o voy yo. ¿Vas con la crítica o con los comentarios? Ya no te entendí. No, vamos primero con la crítica y luego con los comentarios. Va, voy yo. A ver, esta es una película dirigida por Thomas Sieben, que es el escritor y director, valga la remunstancia que acabo de decir. Me parece interesante la premisa. Las actuaciones me parecen buenas, la locación es buena. Se ve que tiene poco presupuesto, pero es muy larga para la premisa que tiene. O sea, se convierte en una historia de venganza que prometía ser algo más. Trata de ser algo más con los giros de tuerca, que no son suficientemente fuertes para mantenernos atentos todo este tiempo. Entonces, yo creo que hubiera sido un buen mediometraje, pero como película me queda de ver muchísimo. Y eso que dura una hora y media y se siente muy larga. No sé a ti qué te pareció, Oscar. Mira, en lo que buscas los comentarios del público que nos está enviando, yo les voy a decir, amigos, que me pareció simplemente horrorosa. Las locaciones están lindas, Oscar. Dura hora y media y sentí que estaba leyendo el quijote de la mancha de pie. Qué cosa tan más aburrida, porque al principio dices, pues bueno, vamos a ver de qué se sucede. Finalmente, son cinco personajes, no les vamos a revelar más que lo que ustedes ven en ese promocional que inmediatamente sube Netflix cuando están en la plataforma. Y son víctimas de, podemos decir, de un verdugo, ¿no? Y después se devela que el verdugo es una mujer, ¿no? Pero lo que es, lo único que podrías decir que es atípico es que es una, por lo general estos personajes son andrajosos, porque esto es en un bosque profundo, ¿no? Entonces te van a entender de que viven en una cabaña, que son solitarios y que están locos. Pues no, esta es una asesina muy bien vestida, la verdad, y con mucho estilo. Pero ya una vez que te das cuenta. Con buena puntería, además. Lo que estás haciendo, la verdad, eviten esta película, es malísima, amigos. Ni para pasar el rato, porque es muy aburrida. Fíjate que hay referencias a una gran película que se llama Deliverance, a Marga Pesadilla de los 70, de John Burman, con Ruth Reynolds, cuando era un actor muy joven, y Ned Beattie. Vean esa película, si quieren, si les gusta este tipo de anécdotas, que son un grupo de hombres perseguidos, ¿no? Por un verdugo de verdad. Amigos, denle la vuelta a eso. ¿Tienes comentario? Sí, aquí pone Angie Castillo, dice, no la he visto. Gabi pone, mmm. Y Juan Contreras pone que le gustó la película. Es que está larga, Óscar. O sea, te digo, si hubiera durado 40 minutos. Hubiera durado una y media. Que dura 40. Si hubiera sido un mediometraje, 40 minutos, 35, te la compro. Pero hora y media, sí fue tu mochi. Y luego la historia que le meten del hermano y la esposa del que se va a casa. Vamos a pasar al siguiente tema, antes de que a Óscar se le empiece a votar la venita. Oye, Mon, entrevistaste a Armando Spicchia. Sí. Y es uno de los protagonistas de Te Llevo Conmigo, que es esta película. Pues la verdad, sí la recomendamos. ¿Estás de acuerdo, o no? Sí la recomendamos. Además, está nominado a la Rieli. Es una muy conmovedora historia que tiene que ver con la tolerancia, con la inclusión. Pero también con lo complicado que es ser un inmigrante, ¿no? Un recién llegado a Nueva York, ¿no? Como esta ciudad te puede comer. Y como necesitas mucha valentía. No solamente a Nueva York, sino cualquier lugar que es en los Estados Unidos, básicamente. Pero en particular el viaje es muy lírico porque se sitúa ahí. Todo está basado en un hecho real. Si ven la película, van a tener la oportunidad de ver a los personajes reales. Pero, ¿quién mejor que Armando para que nos cuente aquí en Después de la Función todo sobre esta producción? Bueno, pues está con nosotros Armando Spitia, que está nada más y nada menos que nominado a un Ariel por la película Te Llevo Conmigo. ¿Cómo estás, Armando? Hola, bien. Muchas gracias. Oye, el tema de la película es un tema que muchos mexicanos sentimos como cercano, ¿no? O sea, esta parte de que muchas familias se tienen que ir al otro lado a buscar sus sueños, a seguirlos. ¿Cómo fue para ti recrear una historia así, que representa a tanta gente en México? Creo que en su momento no entendí la dimensión. Pero cuando, por ejemplo, nos fuimos a filmar a Nueva York y yo tenía oportunidad de convivir con mucha gente que no eran actores, pero que estaban en la película y hacían los trabajos que mi personaje hacía y que convivíamos con ellos, pues me daba cuenta que realmente estamos retratando y representando a un montón de comunidad latina en Estados Unidos. Y ahora que estrenamos la película y que fuimos a Nueva York y platicábamos con la gente, te das cuenta de que es importante, de que lo que hacemos es importante y que hay gente, pues gente de a pie, ¿no? Igual a veces pensamos mucho en los premios o en los reconocimientos, pero hay gente de a pie que se mete un domingo a la sala y se deja tocar por tu historia y luego te lo agradece y eso creo que vale muchísimo más. Entonces, cuando yo me confronto con la gente a quien la película toca, me doy cuenta realmente del alcance que tiene. ¿Tú como actor, cómo te identificaste con este personaje o cómo el hecho de tenerlo ahí fue que te alejó un poco? ¿Cómo fue esta parte? No, sin darme cuenta, sin entender claramente cómo fue, ahora con el tiempo, pues entiendo ahora sí que el personaje y yo tenemos muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. Como yo pasé por una etapa muy similar a la que retrato en la película hace unos años, digamos que se me había olvidado, ¿no? Ok. Tengo que ahorita en quién soy hoy y no tengo los mismos problemas o los mismos intereses que hace, por ejemplo, 10 años o antes. Y pienso que hace 10 años yo pasé lo que retratamos en la película. No exactamente en los Estados Unidos, pero sí tener un poco que encontrarte con tu identidad, con tu orientación sexual, enfrentarte a la sociedad o los miedos a los que eso te confronte y luego también buscar tu camino profesionalmente. Me parece que mi personaje hace las dos cosas un poco al mismo tiempo, ¿no? Está aceptando su orientación sexual y abriéndose al mundo con todos los pantalones de esto soy. Y también con todas las ganas de convertirse en lo que quiere ser profesionalmente, que es un chef. Creo que a mí me pasó cosas bien similares, pero hace tiempo. Y ahora que lo recuerdo y que veo la película, pues me conecta desde ahí. ¿Y qué significa para ti estar nominado otra vez a un Ariel? Pues es muy emocionante. Es divertido. Es como un reconocimiento como si cuando corres una carrera y al final te dan una medalla. No como de ganador, pero que llegas, ya sabes, estas carreras masivas que a todos les dan medalla. Porque el estreno de esta película fue muy atropellado por la pandemia y se atrasó muchas veces y los planes cambiaron. Y yo la verdad es que tenía miedo incluso que no se estrenara. Entonces que al final se estrene, que haya gente que la vio, que se emocionó y que encima la academia considere que merecemos el reconocimiento de estar nominados, es un regalazo, es como ya, literalmente ya no lo esperaba, es como un regalazo de la cereza encima del pastel. Perfecto. Pues muchísimas gracias, te deseo toda la suerte del mundo y sobre todo muchísimas felicidades porque tu trabajo es muy bueno en la película, la disfruté muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Chao. Chao. El fue Armando Spicchia, a quien pueden ver en la película Te Llevo Conmigo en pantalla grande y próximamente en plataforma. Y hablando de plataformas, pues uno de los éxitos más sonados de Amazon Prime es esta producción mexicana titulada El Juego de las Llaves. La produce el camarada Roberto Fiesco, Eke Jarbondam y bueno, en el elenco podemos encontrar cualquier cantidad de intérpretes conocidos. Ahí te va, vimos cuatro episodios, ¿no, amor? Los primeros cuatro episodios juntos. Como puedes ver, necesito verla completa, creo, en lo personal para poder emitir un juicio y ver si hacia dónde están apuntaladas las anécdotas, ¿no? Pues llevan a algo interesante. Creo que es un poco injusto opinar con cuatro episodios. A la mitad. A la mitad. Pero me da la impresión de que la anécdota en sí del juego de las llaves, que es este recipiente, ¿no? Donde pones las llaves y cierras, según tú, ¿no? Cierras los ojos. Pero imagínate, ¿ya viste el llavero, no? ¿Ya viste el llavero que quieres agarrar? Y ya sabes cualquiera. No nos hagamos. La productora Tere lo ha jugado muchas veces. Cada que hay reventón en su casa juega el juego de las llaves. Y su llavero es uno que tiene un pandita, por si alguien quiere saber, tiene un pandita. No, un pandota, ya sabes. Este, siento que se les agotó, según yo. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que esta segunda temporada pretende ser un poco más profunda. Creo que está apuntada bien, pero como tú bien comentas, habría que ver hacia dónde se dirige y cómo llega hacia ese puerto del barco que nos dimos zarpar para poder opinar más a profundidad. Sin embargo, si es una serie que si tienen ganas de ver, véanla. No es la de Prey. Oscar no les va a escupir un ojo si la ven, porque la verdad es que sí, sí está entretenida. No, no, no. Está, está. La verdad, amigos, les toque confesar que vi los cuatro episodios de Una Sentada. Yo también. O sea, sí, 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 quieren seguirla viendo. Oye, ¿tenemos comentarios del juego de las llaves? No, del juego de las llaves no tenemos comentarios, pero, ah, no, sí tenemos, aquí está. Tenemos uno que dice Rich, Rich Lonzo dice malísima. Juan Contreras dice que todavía no ve la segunda temporada y esos son los comentarios que tenemos el día de hoy. Oye, pero ahora vamos a los nuevos, a los nuevos mutantes. Ay, tú empiezas, Oscar. Yo sé que te encantó esta película. Ahí les va. Muchísimo. Amigos, está espantosa. Está reen. Sí, está. Y les tengo que decir que la vi en el cine cuando la estrenaron y le volví a dar chance porque ahora la acaban de subir a Disney Plus, ¿no? Entonces, escuché a Montserrat tan emocionada, hiperventilada de que íbamos a hablar de los nuevos mutantes, que me di a la tarea de volverla a ver. Porque dije, por favor, estaba yo muy amargado en ese momento por la pandemia y todo. Es tan mala, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Obviamente había reportes antes de estrenarse de que era un caos, ¿no? El rodar. Tuvieron también que rodar escenas extras porque no les gustaba a los ejecutivos el tono que tenía la película. Pero eso no quiere decir que la película sea mala. Sucede muchísimo, amigos, la verdad. Y de repente hay quienes dicen que el reshooting es señal de que la película va a quedar mal. Pues no. Hay películas que se han, que han vuelto a rodar escenas y quedan bastante bien. Pero ese no es el problema. El problema es una cosa de tono que no sabemos si es una película de los X-Men. Porque hay ciertos elementos de la mitología del cómic que se mantienen, pero muy, realmente como muy lejanos, la verdad. No, pero hasta hablan de Xavier. O sea, sí te dan a pensar que estás metido ahí en ese mundo y que te va a llevar a algún punto relacionado con. Y luego lo otro. Con las promesas. Que lo mezclan con una película de terror. Esa es mi impresión. O sea. Con Nurse Ratched, ¿no? El director quiere hacer esta mezcla, ¿no? Con la cinta de género. Me doy James Wan también. Y luego hay un homenaje desde mi punto de vista. O estoy ya perdiendo la razón, díganme, amigos, en este momento. Con estas cintas de suspenso y de terror que se hacían mucho, por ejemplo, en los 60. Que son homenajes, son películas de clase B. O sea, si me entiendes, de tipo B. Que se situaban en manicomios y en hospitales. Y que las actuaciones eran muy exageradas. Y que de repente contrataban a actores que en algún momento habían sido superestrellas en la época de oro de Hollywood. Y ya no tenían tanta chamba. Entonces, es una mezcolanza ahí de cosas que no sale. Y es una lástima. Porque creo que Anya Taylor-Joy está totalmente desperdiciada. Y yo soy fan, me parece que es ella y Zendaya para mí son las nuevas grandes promesas de la actuación. Ay, pero está muy tiesa, está muy forzado su personaje, está muy exacerbado. Yo la amo, pero aquí está muy mal. Y luego está Maisie, que la llamamos todos, ¿verdad? De Game of Thrones. Y luego está Alice Braga también. Pero, ¿qué te pareció a ti? Mira, la verdad es que yo a Maisie a Aria, de Game of Thrones, la vi superior a todos los demás. O sea, como que sentí que ella estaba fluyendo y todos los demás estaban un poco forzados, pujados. Como que no se sentían cómodos en la piel de su personaje. La historia es muy extraña, cae en lugares muy comunes. Y es de esas películas que cuando está sucediendo dices, o sea, si te quieres aventar de reloj, pues aviéntate, ¿no? Y a ver qué pasa, sería más interesante. Y luego nada más tienen una enfermera en un manicomio hospital, como quieras llamarlo, centro de rehabilitación. Inmenso. Son súper poderosos. Y no pueden contra ella y dices, ay, acá, ¿no? Y por otro lado también me distraje tanto en la película, porque estaba tan interesante, que me puse a pensar, ¿por qué esta película está en Disney Plus? ¿Sabes? O sea, me lo hubiera imaginado más en Starz, por todo el tema que trata también la relación homosexual que hay y todo. Y dije, ¿esta estaría en Starz? O sea, yo no sé si yo dejaría que un niño de cinco años la viera, ¿no? Como que estando aquí en donde está, a mí me hubiera dado pesadillas a esa edad. Pero bueno, la verdad es que no es una película que yo pueda recomendar. Sí es una tristeza, porque yo sí dije, bueno, tiene que ver con el universo de los superhéroes. Me va a gustar, va a estar linda. Y pues, ¿no? O sea, no se me hizo largo, pero tampoco me provocó nada. No trasciende la película. Ya saben, amigos, que venimos hoy muy amargosos, perdonen. Oye, ¿qué viene la próxima semana? ¿Ya viste algo de Star Wars Visions? ¿Ya viste algo? No, no he visto nada de Star Wars Visions. Apenas salió, entonces no he podido darme el chance. Pero a la noche me la voy a poner a verla porque la verdad es que me emociona mucho. Y otra que también se ve buena, pero no sé si me va a decepcionar, Oscar, es la de Coda, Señales del Corazón. Vi el tráiler y me llamó la atención, pero a lo mejor ese ya es mi lado cursi que tú no quieres tanto. Oye, fíjate que esta película, independientemente si es buena o mala, amigos, es un título muy particular porque ganó el premio del público y el premio del jurado en la pasada edición del Festival de Sundance. Lo cual es algo atípico, no es muy común, entonces Apple TV Plus la compró y la lanza esta semana. Sí, esa también se ve que va a estar interesante. ¿Y qué te parece si nos vamos con las frases de esta semana, Oscar? Que yo estoy volviendo a ver toda la trilogía de Matrix con el hype que tengo de la nueva que va a salir. Y pues traigo dos frases de Matrix. ¿Te parece si arranco? A ver, vas. La primera dice, la elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no. Tras, para seguir con nuestro haterismo. No, pues me mataste ahí, ¿no? Y la siguiente pues es ya desde una escena que, bueno, es de Matrix, pero a mí me encanta cuando está el niñito este que es una promesa que dice, no se trata de doblar la cuchara, es imposible. En vez de eso, solo trata de darse cuenta de la verdad. ¿Cuál verdad? Que no hay cuchara. No hay cuchara. Y la otra le dice, y entonces verá que la cuchara no se dobla, solo es usted. Si lo sacamos del contexto de Matrix, es que a veces uno tiene que cambiar porque las cosas no van a cambiar, ¿no? Es muy filosófica, ¿eh? Es que vi Matrix, Oscar. Oye, yo de guarrazo, ¿no? En esta ocasión. Para variar, vale. Para variar, pero dice una frase promocional del Juego de las Llaves. Más del 46% de la población fantasea con otra persona cuando tiene sexo con su pareja. Oscar, no te reflejes. Los estamos viendo. Y la otra, ¿traes otra o solo traes esa? Sí, Ana te lo oyó y dice, yo soy un rapero sorprendentemente muy bueno. Sí eres, Oscar, sí eres, te la creo, te la creo, te la compro. Pues bueno, con esto se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Espero que, que perdonen a Oscar que hoy venía excepcionalmente hater y guarro, pero así lo queremos, así, 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 así queremos que nos siga acompañando aquí, ¿verdad, Oscar? Así es, amigos. Nos vemos la próxima semana y no se les olvide recomendarnos con sus amigos, con sus familiares, con sus enemigos, con sus novias, con sus novios. Y sobre todo también que nos sigan en los otros formatos, que es el podcast, ¿no, mi querida amor? Sí, ahí nos pueden encontrar en podcast, en todas las plataformas digitales del Hidalgo de México. La verdad es que sí está muy divertido lo que estamos haciendo, Oscar, y mientras más se metan con nosotros, más los divertimos. Por ahí le mandamos un saludo a Juan Contreras, que siempre está por acá con nosotros. Es nuestro, es nuestro fan número uno. Exactamente, no se pierde ningún episodio, entonces, pues bueno, nos vemos la semana que entra, Oscar. Nos vemos la próxima semana, amigos. Adiós. 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 Adiós.